Bien, quería agradecer, como decía, a quienes están trabajando en el día a día para desarrollar la marca Tierra de Sabor y todos sus sellos, en este caso, Sabor Social, en la Mesa del Sabor, que estáis hoy aquí representados, y dando un paso más en un acto especialmente interesante y especialmente comprometido desde Tierra de Sabor con lo que es Castilla y León, con quienes más lo necesitan en Castilla y León. Y quiero agradecer especialmente la iniciativa de este Sabor Social y la implicación, desde el primer momento, de Sandra Ibarra, reconocer que la iniciativa surgió en una reunión con el presidente de la Junta, el consejero de Sanidad y Sandra Ibarra, haciendo un planteamiento en el que la industria agroalimentaria de Castilla y León, a través de su marca de calidad, a través de Tierra de Sabor, pudiera tener ese reconocimiento social, pudiera tener esa aportación que nuestras industrias agroalimentarias, todas ellas con un corazón, como Félix luego nos va a explicar, quieren hacer visible y quieren aportar a quienes más lo puedan necesitar. Por eso, en primer lugar, agradecer y reconocer a quienes han tenido la iniciativa, tanto a la Consejería de Sanidad como, desde luego, a la Fundación Sandra Ibarra y a la propia Sandra, que desde el minuto cero han planteado esta posibilidad. ¿Qué hemos hecho desde la Consejería de Agricultura y Ganadería? Lo que es nuestra obligación, facilitar el trabajo e intentar que esta iniciativa llegue a todos los ámbitos del mundo social. Por eso, nos acompañan también, y lo quiero agradecer esta mañana, representantes de la Red de Pobreza, del Banco de Alimentos, de Cruz Roja, Española, de Cáritas y de la ONCE, además del presidente de Predif, responsable del CERMI, presidente del CERMI a nivel de Castilla y León. Un proceso, como decía, sencillo, un proceso ágil, en el que todas aquellas empresas que quieran adherirse y que quieran recoger este sello social lo puedan hacer. Un proceso sencillo que consiste simplemente en presentar una solicitud, que ya estará colgada desde hoy en la página web, descargarse la solicitud, pretender o plantear una iniciativa social y firmar un protocolo cuyo modelo básico también está colgado en la página web entre la empresa y la entidad social con la que quieren colaborar. Hoy hemos firmado el primer protocolo con Sandra Ibarra, de forma que, a partir de este momento, aquellas empresas que quieran firmar el protocolo de colaboración con la Fundación Sandra Ibarra sabrán directamente que, con la firma de este protocolo y los compromisos que entre ellas quieran asumir y se quieran plantear, directamente estarán colaborando con el Centro de Investigación del Cáncer, que es quien ha planteado Sandra Ibarra que sea el beneficiario de esta línea de investigación. De hecho, nos acompaña Alberto Orfao. Yo quiero agradecerle que haya venido hasta aquí, de modo que se cierra perfectamente el círculo, de modo que este círculo permita una garantía tanto a la empresa, porque se va a visibilizar gracias a este corazón morado su valor social, su aportación social y, además, una garantía de que esa aportación llega donde realmente han planteado que quiere llegar, tiene un objetivo claro y cumple sus fines. Estamos hablando, por lo tanto, de un compromiso compartido entre la industria, el sector social, los castellanos y leoneses y la propia Administración autonómica. Cuatro ejes que van a permitir que este nuevo corazón morado lata con fuerza y lo va a empezar a hacer desde este mismo momento gracias a la firma del convenio con Sandra Ibarra. Los consumidores, además, van a tener la garantía y claramente identificada esta opción a través de la etiqueta, como decía, la garantía de que comprando estos productos están generando un beneficio social, más allá del que ya genera comprar la marca tierra de sabor en el empleo del campo, en el sector agroindustrial y en el medio rural de Castilla y León. En esta ocasión, damos un paso más y, además, de esa generación clara de riqueza en el campo y de garantía de calidad, en este momento el corazón amarillo se suma, un corazón morado que garantiza la aportación social, el reconocimiento a la industria agroalimentaria de Castilla y León, el valor que tiene esta industria, la calidad del producto y el compromiso social de quien lo está firmando, de quien lo está recibiendo, de quien lo está comprando y de quien lo está aportando. Por lo tanto, un nuevo paso en el desarrollo de tierra de sabor, en este caso, insisto, con una aportación clara y un compromiso claro hacia el sector sanitario vinculado al cáncer y, a partir de este momento, tanto las entidades sociales que estén en el registro, porque quieren recibir y ser copartícipes de estos convenios, como las empresas que quieran solicitar el sello lo tienen a disposición en la página web, simplemente estar inscrito en el registro de entidades sociales que ya tiene la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y agradezco al gerente que nos acompañe también, el registro de aquellas empresas que quieran colaborar, la solicitud y el convenio entre ambas partes, un procedimiento absolutamente sencillo que será seguido desde la Consejería de Agricultura y Ganadería para asegurarnos de que el funcionamiento es el adecuado y es el correcto. Y, a partir de este momento, se abren totalmente las posibilidades a todas las entidades, se abren a todas las empresas. Pero, quizá, para hablar precisamente del valor... Gracias. 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 Gracias.